¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en ProForce Episodio 3. Tenemos nuestro helicóptero y vamos al siguiente nivel de Vietnam. Este está bastante difícil seguramente porque ya es nivel 3 y fíjate en el 2, el episodio pasado, todo lo mal que me dejaron. Bien, ahora vamos a jugar de verdad. Esta era una prueba, ¿eh? ¡Llumen bombas! Pues si las cosas no explotaban suficiente, eso ha sido... ¿He muerto? ¿Por qué he muerto? ¿Por qué he muerto? ¿Por qué he muerto? No lo entiendo. Sigo sin saber quién es este. Tendría que haber dejado... Vale, 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 tío. Suelen muchas bombas. Sin motivo aparente. Más que... fallar y matarme. ¡Muere! ¡Muere! ¡Dios! ¿Por qué todo es tan dramático? El perro ahí la activa toda. Vale, 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 bandera, bandera, bandera. Vamos, está, está, está bueno, está bueno. ¡Dios! ¡Dios! ¡Cuánta gente! Hombre, al menos te avisa de por dónde va a venir la bomba. Eso es un detalle de pureza que yo agradezco mucho. ¡Oh! 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 Pero eso, ¿cómo iba a saber eso, tío? Han matado... Ah, han matado a mi amigo, ¿eh? Por si no se ha visto, lo han matado. ¡Blade, tienes que pasar corriendo, tío! ¡Blade, no pienses, tú solo corre! ¡Blade ve la respuesta! El cobarde de Blade yendo corriendo. Hay que correr. Terminator. ¿En serio he petado? ¿En serio he petado? No petaba tanto, ¿eh? Esa no era tan... No tenía tanta distancia. Estoy indignado. ¡Boom en tu puta cara! Ya no me voy a explotar tanto la bomba, ¿eh? Este es el... El... Snake. Que no sé quién es. ¡Ahora! ¡Rotó! ¡El robot! ¡Fácil! ¡El ascensor! ¡Sal, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! ¡Coge la vida, coge la vida! ¡Y no mires atrás! ¿Vale? ¿Cómo ha salido este? ¡Vale, vale, vale! ¡Está en la...! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¿Con un cuchillo? ¡Explosivo! ¡Explota todo! ¡Dios! Ahí he muerto. ¡No! ¡No! Dime que no es Neo. ¡Mr. Anderson, tío! ¡Es Neo! ¡El puto Neo! ¡Diooo! ¿Qué hace? ¡Ha jodido a Matrix! ¡Dio, he muerto, tío! ¡Qué bueno, Neo! ¡Yo quiero ser Neo! ¡Para siempre! ¿Qué hacía el poder de este? ¡Ay, Dios! ¡He quedado con Motosierra! ¡Qué loco de la cabeza! ¡Qué loco de la cabeza! ¡Cae, cae, 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 cae! ¡No cae, tío! ¡Ahora! ¡Venga, hombre! ¡A pastar! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Corre! 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 ¡No mires atrás! ¡No mires todo lo que has hecho! ¡Once! ¡Once rescates para el siguiente! ¡El siguiente! ¡Corre! ¿No le he matado? Siga muerto, siga muerto, siga muerto ¡Ay, Dios! ¡Es súper oculto! ¡Me ha hecho un corte de mangas! ¡Me ha hecho un corte de mangas! ¡Me ha hecho un corte de mangas! ¿Estamos locos o qué pasa aquí? ¡Corre! 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 ¡No mires atrás! ¡Vale, he muerto! ¡Claro! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡No, no! ¡El mejor! ¿Qué le vamos a dar con la cuerdecita hasta que...? No, a ver, por favor ¿Ha muerto? ¡No, tío! ¡Está muy roto ese boss, eh! ¡Ya lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡No! ¡No! ¡Se ha suicidado, tío! ¡Ha tirado bombas a sí mismo! ¡Venga, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora lo hacemos, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! No hay secreto Lo mejor es que este mapa, este juego no tiene secreto No hace falta investigar rollos, ni mierda Vale Vale, el boss Vaya, un momento Vamos a intentarlo con él Me hace un corte de demanda, tío ¡Qué guapo! Es que solo tengo una vía, tío Si me matan no hay... Pero de este, de este sí que vamos a usar ¡No, tío! Es que... ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¿Y a la que, tío? Es que, ¿cómo te lo pasas? Antes es... Antes he estado muy cerca, eh ¿Qué hace el poder? Ah, ¿para las balas? Tío, la cabecita Teneo Creo que para las balas O sea, porque la animación se parece a la vez Con las cajas esas, tío ¡Qué desgracia! Este juego se va a mi perdición ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Caen! ¡Están y se... ¡Es una trampa aposta! ¡No puedes cogerlo! Si lo he cogido en otra vida No lo sé Pero... ¿Eso? Ahora Vale, Blade Mal A no ser Mal A no ser que vayamos ¿Es verdad? ¡No! Vale, baja Salva, 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 salva Salva, 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 salva Ahora ya puedes hacer lo que quieras ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Ya? Le queda nada, le queda nada, le queda nada, le queda nada ¡Sí! Leche puta Este es dos Vamos a hacer el dos Vamos a hacer el dos Vamos a hacer el dos Con dos cojones Con dos cojones Vea, solo nos quedan cuatro rescates para el siguiente personaje ¿Se ha ido un cerdo? ¡Hola! ¡Es gente! Bueno, ha durado poco Pero bueno, a la intención de lo que cuenta ¡No! ¡Mierda, puta! Vamos, hombre Hombre, que faltaba Y vosotros, tío Porque yo Eh, pues Hace daño, eh Quieras o no Pero... Pero... ¿Qué haces con contratar gente ahí? Ah, que van avisando a la gente Vale Probamos ¿Y para las balas? ¡No! Pues no, no lo probamos ¡No! ¡Ojo! ¡No! He pulsado el botón equivocado He pulsado el botón equivocado Se matan mucho Pero es muy... Eso ha sido worth No podía faltar No podía faltar una motosierra En un juego así, ¿sabes? No podía faltar Venga, ya tengo que estar El siguiente tiene que ser El siguiente rescate tiene que ser ya Nuevo No sé ¿Otro hermano? ¿Han llamado a otro hermano? Mira, va uno detrás Ahí atacando Con el muchillito Ah, vale Quedamos dos No sé No sé quiénes son Tienen que ser hermanos de... De algo Pero no sé quiénes son No sé Vale, tío Lo que tú digas ¡No! Tío Una... Es que es una bala Una bala y muerto Nadie se había preocupado Por la batería de misiles ¿Verdad? Hasta ahora Venga, hombre Bastard Esto es para matar La batería, rápido Vale ¡Blade! Suena Hace sonido de... De sangre Ya ves No Vale, ahora no hay nadie ¡No te escapas! ¡Tío! Nos ha escapado el demonio Se ha ido... Se ha tirado Se ha matado Paco Ahí, siguiente Vale, vale Esos no eran enemigos Pero no me gusta MacGyver ¡Dadles un arma! Dios, vale Creo que me acabo de enterar Lo que pasa aquí Que si destruyes Una viga de madera Dios Este mundo Está apoyado En unas bases Muy poco sólidas No ¡Que me voy a mi planeta! Vale, vale, vale La gente... Era J, ¿no? Cae, era el... Cae, era el... Era J ¿Era, era, era, era J? Pues no en los comentarios Ahora no caigo Ahora no, ahora no, ahora no caigo Te lo juro Casi Pero no Adiós, comando No, que no me maté Vale, eso no es lo que quería hacer Pero bueno, está bien No India Rayons, no Bueno, la verdad es que... No, me mata Vale, vale, vale Bien, bien, bien Claro que sí, hombre Con un látigo Y con dos cojonazos Abre este agujero ¿Cómo lo mato? Paso, paso, paso Este, este, este ¡Ah! Uf, se me caía Yo, yo, yo es que hay destrucción que me... ¡Lul! Hay destrucción que me precede, ¿sabes? Llego al sitio y ya está todo destrozado Tío, de la fuerza De la fuerza que tiras la granada Te cargas al... A ver, así atrás No, un poquito más Así, así Really, nigga Really En serio Vale Bueno, te lo vamos a perdonar Porque es un buen juego Pero es la última vez que perdonamos Ya ves, el último punto de control Todavía queda una de esas ¡Lul! Paso, 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 paso Paso ¡Adiós! Vale Vamos a Robocop Y ya... Ya está hecho La destrucción me precede, tío En este juego O sea, llego yo Y ya está todo roto Tío, qué buena idea fue este juego ¿A quién se le ocurrió? Arma Sois inútiles, pero bueno Eh, sois gratis Me costáis... Me costáis un click de montón ¡Pojoneo! Vamos a probarlo ¡Para las balas! ¡Para las balas! Vale, era... Era... O sea, sabía que si le pegabas un puñetazo No, realmente... Realmente no lo sabía No podía saberlo, ¿sabes? No hay forma de... ¿En serio está ahí? ¡No! ¡No, no! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué huevos tengo, ¿no? Venga ¿Cuántos tiros me ha aguantado? ¡Ese! ¡Me mata! Ley de Murphy Me va a matar No, fuera, fuera, fuera Vale, vale, vale Lo he matado, lo he matado ¿Pero sois inmortales o qué? ¿Qué dices? No es basto, dice ¡Joo! ¡Esa tela vas a comer bien, eh! Otra Otra regalo, va ¿Te has quedado con hambre? Otra, otra, otra Tranquilo, hombre ¿Otro? ¿Una más? Esa no te va a dar tanto ¡Hombre! ¿Tienes hambre? No me quedan Vale, 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 vale Ah, ya se ha muerto ¿Qué dices? ¿Que regenera? ¡Venga! ¡A pastar! ¿Qué pasa? ¡Es inmortal! Es un monstruo de videojuego Tiene que ser tres veces ¿Qué pasa? ¡No muere! ¡Es machete! ¡Es machete! ¡Burro! Ya ves Machete, tío Machete por todo ¿Cómo se mata este, tío? ¿Así? Pero que no hay ser vivo Que sobreviva algo así Que no, que no hay ser vivo Que sobreviva eso Que a mí no me engañas Turboman ¿Tú quién eres? ¿Qué no? Yo voy a seguir andando, eh A lo mejor no se puede matar Y tienes que seguir No, tienes que matarlo O tirarlo O tirarlo, tirarlo fuera ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tío, no sé qué hacer contigo Ahora hay que tirarlo Ahora Lo tiro, lo tiro Lo tiro, lo tiro, lo tiro Sí, 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 sí Había que tirarlo ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! ¡Uf! Cuatro ¡Uf! Bueno Pues aquí lo dejamos Ey, vamos a ir a seis zonas Así que nada Hasta el siguiente episodio ¡Adiós! ¡Adiós!